Cerebrar el retorno Es tiempo de fiestas pátrias y esta celebración será también el retorno a nuestras conductas más habituales, a lo que nos parece más normal. En estas festividades podremos retomar ritos y costumbres que habíamos dejado estacionadas por casi dos años. El tiempo de celebrar es también un espacio para volver a nuestra casa interior, de hacer pausa, de estar con los nuestros y con nosotros mismos, de compartir en familia y alimentarnos no solo de empanadas, sino también del amor de nuestra gente. En el plano emocional, la autorregulación, es decir, la capacidad de volver a nuestro centro, a nosotros mismos, es vital para la salud y el equilibrio. Toda persona en algún momento sufre pérdidas y quiebres, periodos de angustia, insomnio, miedo o soledad. Lo que determinará nuestra salud emocional será la capacidad que tengamos de volver a autorregularnos, de volver a ser quienes éramos antes del quiebre y ojalá mejores. Que este tiempo de celebrar sea también un tiempo de volver a nuestra casa interna, de volver a sentirnos cómodos con nosotros mismos y con los que amamos. Celebrar puede ser algo tan simple como sentarnos todos juntos en torno a la mesa sin prisas o llamar a alguien que nos vemos para saludar, salir de la rutina, cerrar el computador y disfrutar sin mirar el móvil. Volver a la casa siempre es una tarea fundamental, un desafío que nos habla de reencontrar nuestro centro, de volver a estar en paz con quienes somos y con lo que amamos. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! Gracias.